Oye gente, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito cosas, estamos el día de hoy. No como cada sábado ya rompimos la racha, pero con el buen Jacobo Juan, ¿cómo estás? ¡Ey! ¡2022! Este sí es el primer podcast que grabamos en 2022, el otro neta no cuenta, me dio tanta pena, nos pusimos pedos. Pero estuvo chido. Yo no lo vi, fue que no lo quiero ver. Yo tampoco no lo vi. Dije, ah, pasó, bueno, los clips los ignoré, se subió, se procesó, este, y sí, nada más hicimos un control de daños ahí para que no la cagáramos y pues al parecer no trascendió nada, no explotó nada, y bueno, seguimos empezando el año. Ya es 2022, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas? Bien, güey, traes un buen look, combinamos, ahora los dos parecemos salidos debajo de un puente. Se va. Entonces, es una buena forma de empezar el año muy contrastante con el Jacobo del año pasado, que te acuerdas que te rasuraste para la foto esa que salimos con traje. Ah, este año vamos a estar, hay que decirlo así ya, vamos a tener el último episodio con traje o no. Puede ser, tendría que ser una ocasión especial. Deberíamos. Como aquella ocasión especial. O podemos hacer el episodio número 100. ¿En qué episodio vamos? Sí, pues el episodio número 100 podría ser en traje o podría ser con algo especial. Este que es como el 87, o sea, ya estamos cerca. Ah, ok. Este año, antes de mitad de año, ojalá lleguemos al episodio 100. Ojalá. Y podemos hacer algo chingón, sí, hay que pensar en algo chido. Digo, la gente nos puede comentar ahí abajo en nuestras redes. Ah, wow. Que, ¿qué hacemos en el episodio 100? Chingón, va. Los comentarios están abiertos. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tus propósitos de este año? Bien. ¿Qué tal la dieta? ¿Tú qué pedo? ¿Qué tal la vacación, güestuche? Bien, fui a Mérida. Mérida es hermoso, la gente es increíble. Me topa mucha raza que ve este podcast, entonces saludos. ¿En Mérida? Sí, mucha raza de que, güey, no me pierdo el podcast y es de que, wow. Chingón. Estamos hasta el otro lado del país y hay gente. Me gusta el acento de Mérida. Sí, y no lo puedo, ese sí no lo puedes explicar. Siento que se ofenden si lo imitas. ¿Tú crees? Pero siento que, por ejemplo, en la pronunciación de cosas dicen cosas. Está chido. Me gusta más cosas que cosas. Pero bueno. ¿Dónde vi? Creo que en la cotorriza preguntaron de que, ¿qué prefieres? O sea, salir con el amor de tu vida, pero que cuando tengan sexo, tenga acento yucateco. Es que tiene muy mala fama. ¡Ay, muchas gracias! A mí sí me gusta, pero sí tiene muy mala fama. El acento yucateco. ¿El acento yucateco? Sí, digo todo. Es que creo que es su propio país. Creo que es un lugar que debió haber sido su propio país, ¿sabes? Sí. O sea, tienen su propio acento, su propia cultura. Es legal pudiera haber sido su propio país y no les hubiera ido mal. Sí, siento que todos los estados y todas las ciudades tienen su cosa que les hace tener una mala fama en el país. ¿Tú crees que el acento? Lo de Monterrey es lo de Los Primos, que se popularizó recientemente y al parecer ya es lo de Monterrey. Sí. Y lo de Mérida, si creo yo, que es el acento. Bueno, la raza de Mérida es súper buena onda. A mí me gusta el acento de Mérida. O sea, si acaso necesitamos más yucatecos y menos regios. ¿Tú crees? Nah, tampoco. No, tampoco. No estés mamando raza. No, pero bueno, yo me la pasé muy bien. Está muy padre. El calorcito estaba de huevos. Y lamentablemente no puedo presumir aquí mi bronceado. Sí, te ves un poco más bronceado. Ajá, es la idea. Pero hace un freazo. Estamos a 10 grados. ¿Ah, ya no hacía frío? No. Todo era perfecto, todo era feliz. El cielo era azul. Se veían las estrellas. Cosa que ya no se puede ver aquí en la ciudad. Entonces, wow, es cierto, hay estrellas en el cielo. Pero estuvo caliente todo el tiempo. O sea, está a 30 grados. Sí, me tocó uno que otro día que llovió. Allá es muy húmedo. Allá llueve mucho. Sí, pero es como lluvia tropical. Y tuve ahí varias experiencias que están interesantes. ¿Las quieres escuchar? A ver, sí. Tenemos tiempo para eso. Bueno, pues vamos a empezar con esta historia y luego a otros temas. Ya empezó en 2022. Ah, bueno. Pero fui a Chichen Itzá. ¿Sacas? Las pirámides. Una pirámide que está hermosa. Posiblemente la pirámide mejor diseñada de todo el mundo. Fui a Chichen Itzá y estuvo muy cabrón. Está muy bonito ese lugar. Es de las maravillas del mundo. Pero tuve una experiencia medio agridulce. Y te la quería contar. Dije, esto mínimo va a servir para el podcast. Va a ser un click. Mínimo, mínimo la podemos usar para el podcast. Fui con otras dos parejas. Y apenas llegas a este como pueblo que está alrededor de Chichen Itzá. Todos te detienen y te dicen, un tour por 900 pesos. ¿Quieres un tour? 900 pesos. Y todos tienen una credencial de Sectur, Secretaría de Turismo. Un tour, 900 pesos. Y te meten el miedo y te dicen, si no compras el tour, vas a ver piedras y no vas a entender lo que es. Y yo dije, no mames, tengo que entender cómo voy a venir hasta acá y no voy a... Necesito que me cuenten la historia de qué pasó. O sea, lo que saben. Entonces, en todo momento te están como ofreciendo el tour. 900 barros, 900 barros. Y todos tienen el mismo precio. Y fue, ¿sabes qué? Va, güey. Cada pareja pone 300 pesos y listo. ¿Cuánto dura el tour? Este es el pedo. Me está adelantando. Ajá. Entonces yo dije, va, un tour, cuéntame la historia. Esto va a estar muy interesante. Y te cuentan, ¿no? Pues que tiene tantos escalones y que se aplaude, rebota el sonido y está padre. Pero luego el tour como que me tocó con una chava. El tour como que se empezó a poner medio flojón. Ok. Y aquí jugaban fútbol. Ok. Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué pasaba? No, pues aquí jugaban y jugaban por tres días y luego mataban a los ganadores. Órale. O sea, ¿no era muy buena storyteller? No. Ya. Y, o sea, como que se empezó a poner flojón y luego me apunto a otro lugar. Y allá mataban a gente. Y yo de... A la verdad. ¿A quién? O sea, claro. O sea, si he escuchado, yo también leí el librito de la CEP. ¿A quién? A los que capturaban. Y fue... Ok. Y a los ganadores. No, pues por ahí también. Pero no jugaban fútbol. Jugaban un juego ese. Es el juego de cadera. Un juego impresionante. La cancha es impresionante. Sí. Y antes de que los comentarios que antes nos pongan que no es fútbol era el juego. Claro, pero eso es lo que me dijeron en el tour. Ah, dijeron fútbol. Sí, güey. Aquí jugaban mucho. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Aquí se echó la cascarita, güey. Espérate, güey. No mames. Estoy seguro que no se dice sí. O sea, y yo creo que no quieres corregir. Pero pues qué, esa morra era una impostora con credencial, güey. No, tenía credencial. Y estuvo medio amargo porque duró como 18, 19 minutos. Y yo caminé escuchando otros tours. Duró 20 minutos. Sí, güey. No mames. Espérate, güey. No voy a decir su nombre porque, Dios mío, era un pueblito donde se ve que todos se conocen. Pero me acerqué a otros tours y otro carnal decía, sí, aquí mataban a los impostores. Y otro güey, aquí mataban a los ganadores. Y es de que, bueno, ¿a quién mataban? ¿A todos o qué ver? O sea, todos tenían una historia diferente sobre las cosas. Y era de, o sea, Secretaría de Turismo está detrás de eso. Y me gustaría decirlo. X. El lugar está increíble. Está muy bonito. Me gustaría que lo trataran como un museo. Sí. Porque la neta es, o sea, tú pagas un boleto que tienen un desmadre. Tienen un desmadre en Chichen Itza. Porque compras un boleto que es el boleto federal y otro boleto que es el boleto del estado. Una cosa así. Entonces le tienes que pagar dinero al gobierno mexicano y luego al gobierno de Yucatán. Por separado. Y entras con los dos boletos. Es ridículo. Es de que, güey, pónganse de acuerdo y ustedes ahí se separan el bar, güey. Qué incómodo que tener a todos los turistas comprando dos boletos. Porque el gobierno no se puede poner de acuerdo en, a ver, esta parte se la damos para acá. Pero bueno. Pasas y toda la zona está rodeada de gente vendiendo souvenirs. Y, ok, va, tienes que vivir, hágale, güey. Pero no me pongas a un cabrón vendiéndome souvenirs y gritando a diez pasos de la pirámide, güey. Y eso era lo que había. Había gente vendiendo unas como trompetitas que hacen el sonido del jaguar. Entonces tú estás caminando y de repente, güey, y como que los ratos se reían porque pasaba alguna gringa o algo y, güey, le hacían el, güey, y todos se asustan. O sea, andaban ahí cagando para los ratos. Y es de, ok, qué chistoso, carnal, pero acabo de pagar para ver esta mierda. Sí. Cáetala, a ver. Y esta gente pagó para, o sea, sus vacaciones son estas. Claro. O sea, viene aquí a pasar la chida y disfrutar y tú te estás cagando. Y lo digo con todo respeto, porque sé que esto les va a llegar. Con todo respeto, pero estaría padre que esa sección de souvenirs estuviera en una zona y me permitieras ver la pirámide en silencio. Sí, que básicamente se resuma que hubiera un poco más de orden, ¿no? Claro. Tanto en la distribución de las personas ambulantes que venden souvenirs, como a lo mejor en la homologación de la información de los guías turísticos para que no te cuenten distintas historias. E incluso en su preparación, pues digo, porque no es nada en contra de la profesión de los guías turísticos. O sea, guías turísticos bien chingones. Sí, claro. Y si te toca un guía turístico chido, enriquece bien cabrón la experiencia. Tu experiencia es bien diferente. Yo me acuerdo también justamente en, cuando fui a Teotihuacán, nos tocó un guía turístico muy bueno. También cuando fui a las pirámides, no me acuerdo cómo se llaman, las de Yucatán. Está ahí por donde andabas. Las de Chichen Itzao o otras. Otras. No me acuerdo, no eran las X. Sin ofender, claro, sin ánimo de ofender nada más. También unos en Zacatecas. Los guías turísticos, cuando te topas uno bueno. Claro, es una maravilla. En Europa también hay estos guías turísticos que son gratis, que les acabas dando propina, que son gente bien preparada, que sabe chingón. Y la neta te hace entender bien cabrón la historia. Pero si no hay una institución que valide que las personas tienen la información adecuada para compartir, pues te acaban contando la versión. Es como cuando hace poquito hice un capítulo hablando de Dragon Ball, güey. Pues yo conté la historia de Dragon Ball, la conté toda mal, porque no me acordabas. Entonces es como si yo me paro en el museo de Dragon Ball a contarte la historia de Oku, güey. De que no, según ya sabes que este güey nació en 1912. Y en el internet la raza está para hacer triple check. Sí, bien cabrón. De lo que dices. Pero, bueno, esta historia todavía no se acaba. Ok. O sea, le pregunto, oye, ¿y cómo cuántos hay? No, pues somos como tres mil o algo así me dijo. Tres mil guías. Tres mil guías turísticos. Y todos viven de eso, de agarrar un grupo, contar la historia, listo, 900 pesos en un día. Vámonos. Si haces la matemática, si haces dos tours por día, te metes un barro. Sí. Pero, o sea, todos estaban contando historias diferentes. Pero, ¿cómo que el tour dura 20 minutos? No entiendo, güey. O sea, la chava me mostró la pirámide. Me cuento una historia. Vamos por otro lado. Acá mataban a gente. Sepa la madre a quién. Sí. Y de este lado jugaban fucho. ¿Ya? O sea, y aquí veía como el rey. ¿Y cómo se llamaba el rey? O sea, por curiosidad. Y no sabían cómo se llamaba el rey. No, pues, le decían el jefe. Ay, chingada. Dije, me están inventando. ¿Sabes? Tú te das cuenta cuando te están inventando mierda. Que, híjoles. Va. El jefito pa' la banda, sí. Le pagamos los 900 pesos y todos los que pagamos por el tour estuvimos de acuerdo que estuvo de la chingada. Nada más. Día siguiente voy a un lugar que se llama Celestún. Donde hay de que Flamingos. Y estaba bonito. Y le digo al güey. Era otro tour. Le digo al güey. Oye, ayer fui a Chichen Itza y el tour estuvo medio medio. Y me dice, no, sí, hay gente que compra el permiso. No mames. Fue que puta madre. ¿Cómo, cabrón? ¿Sí? O sea, como es un negocio que te da tanto. Sí. Y más si sabes inglés. Porque cobras en dólares. Como es un negocio que te da tanto. Los venden. Venden las credenciales que dicen sectour con la playerita. Y listo. Por tus huevos puedes ir. No mames. Hacer un tour. Inventarte lo que tú chingados quieras. 900 pesos los 20 minutos. Te estafaron. Y uno aquí jalando como idiota. Básicamente te estafaron. Ah, pero este carnal me dijo y fue que sí, te creo. A huevo. Corrupción. Totalmente. Sí. O sea, le dije, estuvo medio X el tour. Todo lo demás está muy bonito. Pero no me gustó el tour. Es que me dijo, se compran los permisos. No mames. Entonces. O sea, está el más de la verga para los guías turísticos que realmente sí están preparados. Que estudiaron. Porque hay un chingo. Claro. O sea, y te los topas y les encanta la historia de México. Pero es de. Te tocó una persona que estaba impersonando a uno de esos tipos. No más. Genial. Ajá. No más. No más. Como que te venden el de este y dice sectour. Y creo que es el mismo permiso de Secretaría de Turismo. O sea, los de turismo lo venden. De que, ah, me quieres pagar por aquí abajo. Órale, güey. Porque a nadie le pagan lo suficiente y, pues, pinche corrupción por todos lados. Está bien cabrón el poder que tiene un uniforme, ¿no? O sea, el uniforme automáticamente te hace ver a cualquier persona con una autoridad. Íbamos en carretera. Los cabrones pusieron conitos y le hacen así. Te detienen el carro. Y dices, ah, tiene conos. Yo dije, güey, me va a cobrar cuota, güey. Me va a cobrar aquí algo, güey. No te metas en pedos, págale. Es que somos de sectour y hay un tour si quiere venir a ver. Si no vas a estar viendo piedritas como pendejo y no. No mames. Pero bueno. Chichen Itza está muy bonito. Todos lo tienen que ver, pero hay que escoger bien el tour. Pero está bien cabrón porque ese tipo de problemas hay con muchos grupos sindicales. Por ejemplo, con los maestros. La solución es capacitar y darnos, o sea, estar seguros de que la persona que esté educando a los niños sean lo suficientemente informados y competentes. En este caso, cuando le quieras tú y dices, hijo, te pasó lo mismo. Güey. Es que está ahí cabrón porque venden, o sea, venden uniformes de cualquier cosa. Hay videos de gente que hace como que estos pranks que se ponen un chalequito de esos que son fosforescentes y se entra a museos, se entra a estadios. Sí, sí, los he visto. Pues el Remy Galar que en su momento tenía creo que una camiseta del equipo y entró a celebrar el campeonato de la Champions o del Mundial. El del Mundial de Francia. Se tomó una foto con el equipo de Francia. Está celebrando el Mundial de Francia porque se veía oficial. Porque te dio uniforme. Bien cabrón. ¿Listo? Entonces, si solamente compras la validación, engañas a mucha gente porque... Pues sí, pero, o sea, si vives de esto y si necesitas que la gente... O sea, hay pueblos enteros en el sur de México que viven del turismo. Y es de, si vives del turismo, hazlo bien. O sea, sí, mañana hay un gringo y pasó, mañana hay otro y pasó, mañana hay otro. Pero hazlo bien. Sí. Puta madre. O sea, que se lo recomienden a sus compas. Pero bueno, es que estas personas que... No, no los guías turísticos, si queremos enfatizar eso. Los guías turísticos, respeto, qué chingón que existan. Claro, totalmente. A mí me tocó uno falso. Estamos hablando de los impostores. A mí me tocó uno falso, una pirata. Estas personas piratas no viven del turismo. Estos personas piratas son estafadores. O sea, es gente que está buscando turistas para sacarles dinero. Es como también hace... Cuando fui a Europa, fui a visitar a mi amigo Iker, que le mando saludos, que estaba ahí en Suiza. Y el vato tenía una de esas pulseritas, una pulserita así como que de hilo. Y le preguntamos, digo, oye, ¿qué pedo con esa pulserita? Y me dijo, güey, es un recordatorio para saber que estoy bien pendejo porque lo estafaron unos güeyes que te ponen una pulserita para firmar una petición. Claro. Y luego de repente empiezan a pedir dinero y si no le das, llegan como cinco o seis güeyes a corralarte y el vato acabó dando dinero. Y se quedó con la pulserita para acordarse que el vato es un pendejo. Que no caiga en pendejadas, sí, claro, totalmente. Son estafas que la gente... Y en todo el mundo, no nada más. Y en los lugares con concentraciones turísticas muy altas, las estafas están de apeso. O sea, no confíes en nadie, güey. En Nueva York hay unos monjes vestidos como monjes, pelones, como si vinieran de la movie esta de Doctor Strange. Piches monjes, como si vinieran del Tibet, o sea, pero hay unos monjes que te ofrecen una palmita, una hojita. Te dan así una hojita y si la agarras, yo ya sabía que no la tenía que agarrarme, a YouTube, a estafas que hay que evitar. Pero te dan una hojita y te hacen así como un hechizo y ya. It's $20. Así nomás. Te hablan con perfecto inglés. It's $20, man. ¿Qué? Y si no les pagas, se enojan. Claro, no. Y te empiezan a seguir. Y los del mismo grupo te empiezan a correr. También en Nueva York. Claro. En Nueva York los raperos que te están dando su disco. Claro. Le agarras un disco a ese vato, ya perdiste $20. Sí, sí, sí. O vas a perder algo más, güey. Y te firma un disco y te dice, here's my CD. Y tú de, no, 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 thanks. No, no, no. Ya te lo firmé. Yo ya te lo firmé, güey. Y no, no, no. Entonces, la idea es siempre manos en las bolsas y sigue derecho, güey. Es gente que a fin de cuentas está intentando ganarse el pan, pero está bien trácalo de esa forma. No, no se justifica. Hay gente, es que siempre justifican. Es que quieren, están trabajando. No, güey, están diciendo que la experiencia sea muy mala para todos. Sí, están trabajando a costa del placer de otros. Si ves la foto en grande, están arruinando el pedo para todos. Y en el tema de Chichinitza están arruinando la historia de México. O sea, hay mucha gente que no se va a dar cuenta que ese vato era un impostor y va a ir por la vida propagando información falsa porque tiene esta figura de autoridad que valida lo que está diciendo. Claro. Es decir, aquí juegan fútbol, güey. Sí se mamó, la neta. O sea, el lugar está hermoso, todos los mexicanos tienen que ir a Chichinitza, está muy bonito. Nada más que sí hay que checar ahí ese pedo con los tours. Sí. Porque sí me tocó un guía turístico pirata. Nada más. Y luego fui a un lugar que se llama Celestún. Aquí te voy a otra historia de terror. A ver. Celestún también está muy bonito. Flamingos, está muy padre. Pagas el tour, va, le pagas al lanchero, órale, güey. Te llevan hasta donde tienes que, hasta donde te tienen que llevar. Y en eso... Digo, paréntesis, los flamingos son como un indicador de que todo está bien, ¿no? Es un pajarito rosa. Sí. Que creo que baja de Florida por el frío. Entonces bajan de Florida a Mérida. Y ahí están sentados y están de que, ah, guau, qué padre. Pero es un gran indicador de que en ese lugar hay felicidad, ¿no? Digo, eran unos... Cuando entras a un lugar y hay cucarachis, dices, ah, este lugar está chiquito. Ajá, si hay flamingos es de que... Es de que, güey, hay lugar correcto. O sea, si tienes un hotel, pon flamingos porque automáticamente es de que, güey, escogí bien. Hay flamingos en este hotel. Tucanes y esas madres, ¿no? Ajá. Sí, y más los flamingos que se paran así como con una pierna para arriba. Sí, claro. Es un gran animal, ¿no? Ajá. Están... Hay un emoji, tienen su emoji. Saludos a todos los flamingos que están escuchando en ese hotel. Son rositas. Sí. Pero... ¿Qué te está pasando? Ah, bueno, fuimos allá, le pagas a todos. Órale, güey. Y me tocó pagar para ir al baño. Llego temprano y todo estaba cerrado. Digo, no, quiero ir al baño, carnal. ¿Dónde puedo ir? Ah, de este lado de acá hay una señora. Órale. Voy. Son 10 pesos. Chingón. Y yo tenía una de estas madres. Que yo sé que está mal. O sea, este pedo debería estar usando cosas que yo pueda reciclar. Tenías uno de esos vasos. Tenía un vasito de estos. De Starbucks. Ajá. De plástico. Bueno. Entonces, te vas acercando al baño y ves que de repente hay basura, basura en la playa. O sea, ves que una zona de la playa está muy contaminada. Playa mexicana. Y dije, ¿cómo, güey? O sea, hay mucha basura en la arena. Y, bueno, llego al baño. Y le digo a la señora, no, pues aquí están los 10 pesos. Oiga, un bote de basura para tirar esto. Ah, dámelo. Me lo quita de la mano. Lo avienta enfrente de mí. No mames. Y dije, nunca le había, o sea, nunca había sentido las ganas de pegar a una señora. ¿Cómo, cabrón? O sea, fue, o sea, me sorprendió ver que me lo quitó de la mano y lo hizo así. Enfrente, así, pam. Al mar. Al arena. No mames. No mames, güey. Obviamente lo volví a recoger y me lo llevé al carrito. ¿Y esa señora qué era? Era, también tenía una credencial. Tenía unos baños. Tenía unos putos baños. Pero tenía una validación. Tenía unos baños sin asientito. Y cobraba. Y pues, que Dios la bendiga. Pero esos baños son del Estado. Son de alguien. Son de la nación. De alguien. Y esa morra, esa morra de repente se puso en el baño. Y empezó. Es como la raza que cobra por estacionarte, que pone un bote de pintura vacía. Claro. Y dice, este es mi lugar. Y pon sus huevos. Y aquí te voy a cobrar porque este es mi lugar. O sea, ella hizo lo mismo con un baño. Era un establecimiento. No está cuidado. Entonces, quiero pensar que no era de gobierno. Ah, ok. Pero era un restaurante. No era un restaurante. Era nada más baños. O sea, eran un baño. Pero, ajá. Ah, pero chafones, la neta. Bueno, aquí hizo. Seguramente se... Eso pasó. Me tomo el tour. Flamingos. Lo hicieron todo bien. Está de huevos. Todo estuvo con madre. Y luego de regreso veo que hay como un faro. Y el faro está grafiteado. Y está grafiteado por... Se notó que era alguien que no era local. Porque en un grafite, en un faro, en un poste de una bandera, no sé qué había en un muelle. Mientras voy de regreso a la lancha, veo este graffiti que dice, cuida lo que te da de comer. Y se nota que era de un turista que se la pasó de la chingada, que vio cómo tiran basura al agua, que vio cómo hay cosas que no están cuidando esa zona. O sea, porque tú vas y de repente ves que están quemando una parte del bosque. Sí. Y pajaritos volando arriba. Y los pajaritos es porque les acaban de quemar su casa, güey. Sí, están diciendo, no mames, mi casa está quemando. Están quemando unas zonas para hacer ranchos, para hacer cosas. Porque tienen que vivir. Porque nunca ha habido apoyo para todas estas personas. Pero, o sea, yo viste grafite que decía, cuida lo que te da de comer. Y es de... Sí. Sí, o sea, seguramente ese turista jamás va a volver. No, ajá. Se cagó, compró una lata y escribió, cuida lo que te da de comer. Yo, el turista sí se tomó muy en serio lo de estar cagado. O sea, ya para cagarte y grafitear y cometer un delito federal y la verga. No, pero un lugar por donde todos los lancheros pasan. Ya. Y no sé. Es eso también. Tienes que cuidar lo que te da de comer. Sí, además de este podcast, cuida lo que te da de comer. Posiblemente. Es un gran hombre. O sea, sí tienes que cuidar tu negocio, tu trabajo. O sea, vives del turismo, claro. Y si contaminas, totalmente el... Y más cuando tu negocio tiene que ver con un patrimonio nacional. O sea, todavía dices, bueno, pues tú cuida tus videos, yo cuido mi podcast y mis libros. Pero sí, son míos. O sea, si la cago, pues yo soy el pendejo y yo soy el que pierde. Sí, claro. Aquí si la cagas, tú perdemos todos, güey. Sí, totalmente. O sea, estamos quedando bien mal con personas que van a visitar el país y que seguramente ya nunca van a volver. Pero, o sea, estaba hablando de esto con mi novio y era de que, es que estos, como estos pueblitos, porque son puros pueblos, hay millones. O sea, hay muchos pueblos así. Mucha gente viviendo así. Que nunca nadie los ha pelado. No hay ni una escuela. No hay nada. Entonces, para ellos, agarro la basura y la tiro. ¿Qué chingadas vas a hacer, güey? ¿Me vas a ayudar, puñetas? ¿Vas a venir aquí a limpiar? Sí. ¿De quién dirías que es más responsabilidad del gobierno? El gobierno tiene que estar... Es que hay que cambiar la cultura. Sí, la respuesta a largo plazo es un tema cultural. Claro que puedes llegar y castigar. Y a fin de cuentas, el gobierno no se interesa. O sea, es el mismo, es la misma enfermedad que el gobierno no se interesa que al ciudadano le valga madre y contamine o... Si tú vas a un lugar como Alemania y la gente decir, ¡ay, qué exagerado no somos! Órale, güey. Tú vas a un lugar como Alemania y dejas un puto vaso, estás comiendo y limpias tu tray y dejas tu vaso. Y estás comiendo con un alemán, el alemán va a agarrar tu vaso y lo va a limpiar. De que, güey, es lo que tienes que hacer. No sé si empezó porque cortaban las manos, no sé si empezó porque los castigaban. Esa es lo que voy. O sea, sí entiendo que es un cambio cultural, pero el primer dominó que se tiene que caer tiene que ser una imposición del gobierno en el sentido de que, ok, vamos a aplicar esta norma. Y empezamos a castigar a los que acaben haciendo esto y eso eventualmente va a ser un cambio más a la larga. Pero tienes que empezar en algún lugar porque la respuesta es, no, pues con educación. O sea, pues sí, güey, pero entonces vamos a perder dos generaciones que ya se educaron bajo un sistema educativo de mierda. O sea, las vamos a perder. O sea, pues no, tiene que venir una regulación del gobierno para forzar a que se empiece a respetar y eso con suerte después se acabe transformando en que la gente sea más consciente de no mandar a la chingada lugares bonitos. Totalmente. Lugares con historia, porque digo, lugares bonitos por en todos lados. Aquí también en Monterrey mandan a la chingada los cerros y las montañas. Sí, también. Aquí seguramente vivía un venado y estamos ahorita en un pinche podcast. O sea, también, es también como el pedo de, de güey, ¿no? Cuando dices, no destruyan la selva. Este güey, pues Monterrey también era algo, güey. Era un valle y lo destruyeron. Pero Monterrey era medio desértico, ¿no? O sea, Monterrey estaba medio culo. Es un desierto, sí. O sea, Monterrey, la neta, en Monterrey le hicimos un favor a la naturaleza por construirlo, ¿no? No creo, pero... Gracias, México, gracias. De nada, sí. Perdón, de nada, México, de nada, güey. No, pero, o sea, también es de que, güey, estas personas tienen que crecer y crear su patrimonio. Sí. Y eso se hace a base de destruir ciertas zonas para hacer una ciudad. Y esto, no puedes estar tú desde un lugar en donde ya se destruyeron las cosas en 1930. Ajá. Diciendo, no deberían de... Pues no, güey. O sea, es, es, es un tema medio sensible, en donde todos tienen puntos válidos. Pero... Sí, digo, también, es que está bien loco porque a lo mejor la destrucción de hoy va a ser el turismo del mañana. O sea, las masacres de antes son las zonas turísticas de hoy. Eso está bien, cabrón. A lo mejor los güeyes van a acabar destruyendo algo y después se va a hacer un pinche, una zona turística. Un hotel mamón que le genere pinche GDP, pero... Sí, es una mamá, pero bueno, pues ojalá que... Se dio, Mérida está hermoso. Saludos a todos los guías turísticos que hacen buen trabajo. Que sí son guías turísticos, sí, la neta. O sea, y nada más, si te vas a dedicar a algo, nunca dejes de aprender. O sea, siempre estúdiale para... Sí. Pero bueno, ese es un consejo gratis. Afortunadamente tú y yo no somos guías turísticos porque tú y yo la que hagamos bastante seguida con temas históricos. Pero no tenemos una credencial. Claro, a mí nadie me está pagando, tú no me estás pagando, culero. Qué chingados. Quéjate cuando me pagues. O cuando tengas una credencial, cuando me vas con una credencial. Claro, cuando tenga permiso de Secretaría de Turismo. Para, sí, sí, sí. Sí, pero... Sí, nada más. ¿Quieres hacerse te olvidó o qué? No, pues nada, Mérida es hermoso y que lo recomiendo. Está muy bonito y aquí andamos dando consejos gratis. Supongo que con esto podemos ir al segundo tema del día de hoy. Siguiente tema del día de hoy. Es el... Hablando de cobrar por dar consejos. Carlos Muñoz. Se retiró. Se retiró. Sí, sí, vive. ¿Qué opinas al respecto? Pues nada, le deseo el bien al vato. Seguramente va a volver en algún futuro cercano. Yo creo que la decisión más coherente que él... Para los que no saben. Carlos Muñoz es un gurú de negocios que la neta en los últimos meses a raíz de un debate que tuvo con Rosarín y por muchas cosas empezó a tener... Salió a flote lo que era. Una imagen muy mala y la verdad es que es un güey que sí es... A mí se me hace una persona bien inteligente, a mí se me hace una persona preparada. Creo que es un güey que a lo mejor se lo comió un poco el personaje, pero sí tiene fondos. Así es una persona que si ves los videos y los analizas, objetivamente sí puede sacar algo del tema de negocios. Creo que lo comió mucho el personaje y para mí la movida más prudente que tenía él era matar al personaje y regresar como Carlos. Eso estaría chido. Imagínate que el güey se arrastre la barba y se quite los sacos. Se ponga mamado. Y se empieza a hacer de que buen pedo y dé consejo, porque el vato sí es inteligente, o sea, sí tiene fondo. Y empieza a dar consejos de una forma más amigable, güey. A lo mejor matar al personaje de Master y regresar a Carlos estaría bien interesante. ¿Qué opinas de cobrar por dar consejos o por dar...? ¿Qué opinas de eso? O sea, yo dije, qué triste, la neta. O sea, el vato se le murió su changarro. Vendía humo, pero lo vendía. Y a mí me dio un poquito de tristeza de que, ay, qué hueva. O sea, pobre cabrón que se le acabó el pedo. La opinión popular, es decir, el vato es un vendehumos, pero la neta es que el güey sí tenía fondos. O sea, el vato no era ningún pendejo. El güey tiene... Yo lo conocí hace algunos años. O sea, cuando tenía su empresa de... O lo tiene todavía de real estate. Y el güey es una persona preparada. Ahora, que empezó a construir este personaje y el personaje lo llevó a otro nivel, pues pasó. Y a cualquiera que hace contenido en internet y empieza a hacerle caso a lo que le dicen los comentarios, le puede pasar. Hay muchísimos personajes. A mí en su momento, cuando hacía los videos de política, te decía que me pasaba. De repente, al final decían, no mames, ese güey es mucho más agresivo que yo y no soy yo. O sea, entró en una cámara de eco y lo elevó mucho el personaje. Pero el güey es una persona que... ¿Pero qué opinas de vender cursos? ¿Qué opinas de eso? Pues depende. ¿No crees que está mal? Pues depende, güey. O sea, ¿qué tipo de curso estás vendiendo? Si me vas a enseñar un curso de programación y yo lo tomo y me voy a aprender a programar, pues no está mal. Pero, por ejemplo, un curso para ganar dinero, no sé. O sea, creo que... El güey a tú... Es como, güey, me vas a enseñar, o sea, se supone que tú ya eres millonario, entonces ¿por qué me estás vendiendo el puto curso? ¿Por qué no lo regalas, güey? Porque quieres ser más millonario. ¿Por qué necesitas este dinero? Porque quieres ser más millonario. ¿Vendiendo el curso? Mira, te voy a decir... No es una mala idea, el Carlos... Tener a alguien que dé cursos de negocios, pero creo que ese pedo debería ser gratis. No, no. Debería ser por alguien que ya... No, el forzar a alguien a regalar su producto, aunque no estemos de acuerdo, no se me hace correcto. Claro. Creo que usó mucho la premisa de que era un millonario para empujar el gana más dinero, que los cursos, como yo tengo entendido, tenían que ver con Facebook Ads, con escalamiento de negocios y todo eso. Es que también se modificó mucho lo que el güey hacía, porque también cuando a alguien le empieza a tirar mierda, la gente le encanta patear al güey que está en el piso. Entonces, ese patear a alguien que está en el piso es meterle, inventarle cosas de más y difamarlo un poco más. Ahora, que el güey se pasó de lanza, sí se pasó de lanza. Hay ciertos videos que se viralizaron que no lo dejan muy bien parado. Sí, que muestra... Se equivocó. El vato se equivocó, la cagó, demuestra ciertas cosas, ciertos prejuicios que seguramente son los que acaban... Que resonó con todos. Son los que acaban alimentando al personaje, pero pues el güey está en su derecho de vender sus cursos. O sea, no tendría por qué regalarlos, güey. No, no de regalar sus cursos, pero no sé, si un cabrón está vendiendo un curso sobre cómo generar dinero, a mí lo que me dice es, esta persona no tiene dinero. Sí, pero... O sea, porque hay muchos millonarios que tú puedes seguir, gente que le fue bien en los negocios y ahorita está como en filantropía y decide enseñarte cómo empezar y cómo... El problema es como usar la carta de millonario, ¿no? Porque yo te podría vender un curso de que, güey, ¿cómo ganar más dinero con tu tienda en línea? Y lo cobraría. Sí, claro. Sí, pero el problema es como la retórica del personaje de querer decir de que soy millonario, no necesito nada y estás vendiendo, ahí como que se ve mal. Sí. Pero pues, o sea, yo no veo nada de malo el vender un curso para ganar más dinero. O sea, si yo te vendo un curso para amplificar una tienda en línea, pues te lo voy a cobrar, güey, es un curso. Ahora, yo no cobraría la cantidad de dinero que cobran la mayoría de los que hacen cursos. A mí se me hace un precio muy excesivo, pero pues no veo nada de malo cobrar. Y si pues la gente paga, pues bueno, entonces... Pues sí. O sea, por ejemplo, este youtuber, Casey Neistat, el vato decidió vender un curso sobre cómo crear contenido en internet. Sí, lo platicamos en el podcast. El güey ya es... ¿En serio? Sí. El güey se metió una a la nota. Está el culo. El güey se metió una a la nota. Claro, pero el güey, yo ya sé que el vato sabe hacer videos y que el güey seguramente tiene algo muy interesante que enseñarme. Sí. Entonces, tal vez es una buena opción. Existen estas masterclasses y de repente ves algún comediante, que tú ya sabes que es un comediante de renombre, diciéndote, yo te voy a enseñar cómo ser más chistoso o cómo contar chistes. Claro, ok, va, te lo tomo. Pero de repente un curso sobre cómo ganar dinero... Pero, digo, vamos a ser objetivos y no vamos a dejarnos llevar por la corriente negativa que tiene el personaje. Si a mí me cae bien el personaje o mal, eso es algo que no consideremos. Objetivamente hablando, el güey ha hecho mucho dinero. Usando redes sociales, ha crecido una audiencia con su empresa de bienes raíces. La escaló a un nivel importante. El güey tiene algo de sabiduría del know-how. O sea, sí, sí. Algo te puede enseñar. El problema es que, y ya me acuerdo que iba a decir, y aquí es cuando me pierden completamente los gurús. Yo entiendo la validez que puede tener un gurú en tu vida, sea de negocio, sea de lo que tú quieras. A mí cuando se me pierde, o sea, cuando los pierdo completamente, es cuando se empiezan a marquetear como filántropos. Cuando te empiezan a decir, le estoy haciendo un favor a la humanidad por vender mi curso. Ahí me pierdes completamente. Por el bien de México. O sea, yo te vendo mi libro, estoy bien orgulloso de mi libro, te lo madreo, te doy códigos de descuento. El arte perder es la mamada, cómprenlo, por favor, estoy muy orgulloso. ¿En qué página? Sí, pero ya, imagínate que yo empiezo a decir, que no mames, a mí Dios me dijo que tenía que escribir ese libro. Entonces, de nada, agradezcanme por escribir ese libro. No, güey, claro que no. Obviamente yo tengo un beneficio comercial del libro, y para mí me conviene que me compren el libro, porque de eso vivo, güey. Y soy bien frontal con eso. Cuando el marketing aplica marketing a sí mismo, genera figuras mesiánicas, porque se empiezan a ver como los salvadores. Y ahí es en donde me pierden. Entonces, para mí, cuando el marketing se aplica a sí mismo, es en donde empiezan a generarse estas figuras. ¿Eso lo dijiste tú? Sí, esta es mi frase. Está muy cabrón. Hace poquito escribí un artículo de eso. De cuando el marketing se vuelve exponencial, o sea, se vuelve recursivo, generan figuras mesiánicas. Y ahí es en donde me pierde. Por ejemplo, la referencia del arte de perder, pues eran los marqueteros de los setentas. Pero estos güeyes eran bien conscientes de que eran unas vergas, eran bien inteligentes, pero eran unos hijos de puta. O sea, te estaban vendiendo productos y estaban ganando dinero. Se respeta, chingón. Pero ya si se estuvieran vendiendo como profetas o como mesías, o como que son filántropos y están intentando ayudar a la humanidad, ahí me pierden completamente. Entonces, le pasan mucho a estos gurús que se creen iluminados por Dios. No estoy diciendo que este güey se crea así, pero lo he visto en otras personas. Y ahí es en donde me pierden. Un poco. Totalmente. Sí. Pero ese, no sé, también la gente tiene que escoger, la gente tiene que, o sea, decidir, ¿no? La gente tiene que decidir qué es lo que va a comprar. Güey, hay gente que paga por escuchar una conferencia de alguien y es de que, güey, pues ¿a quién vas a escuchar? Sí. O sea, ¿de dónde? Hay pinches donadies que de repente levantan la mano y dicen, ah, pues yo te voy a enseñar. ¿Cómo, cabrón? ¿Qué sabes? ¿A qué te dedicas? Hay un chingo de gente que, por sus huevos, levanta la mano y yo te voy a inspirar. Ah, chingón. Y por dentro están valiendo vergas esas mismas personas. No sé. O sea, creo que hay que ser inteligente. O sea, entiendo la crítica y el odio hacia el personaje, lo entiendo, pero también creo que se llegó a un extremo de ya nada más querer patear a un güey que está en el piso y querer desacreditarle todo. El vato sí tiene un mérito. Claro que tiene un mérito y es una persona que tiene cosas que decir. El personaje fue lo que le acaba regando, sí, pero ya quitarle todo el mérito, carnal. O sea, si el día de mañana yo digo una pendejada, tú dices una pendejada, nos van a quitar todo el mérito que hicimos antes, pues no, güey. Así es el internet de los débiles. Pues no, güey. La neta es que el vato sí tiene un mérito y aunque sea contracorriente decirlo, pues también se le tiene que respetar. Es una pena que se le haya caído el changarro, pero pues igual esto es una llamada de atención para todos. Si lo maneja bien, puede ser un gran vergazo. Si mata el personaje máster y regresa como Carlos y... ¿Qué harías tú si fueras él? Yo me rasuraría la barba, mataría el personaje máster Muñoz y regresaría como Carlos. 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 ¿Comprar el arroba Carlos en Instagram? No, o sea, es que el vato se cambió el nombre a máster Muñoz y ahí fue donde él creó yo que el personaje... Sí, como máster. ...llegó a esta figura mesiánica que te estoy comentando. Creo que si mata ese personaje y dice, güey, pues sí, la neta me comió el personaje, haría una historia bien interesante. Y a mí como espectador... Y tendría conferencias interesantes, ¿no? Se me haría bien interesante decir que no mames, pues sí, este güey es un caso de cómo te pueden comer las redes y generar un personaje que eventualmente se acabe destruyendo a sí mismo. A mí se me haría bien interesante que pasara eso. Claro. Y digo, yo no creo en la cultura de la cancelación. A mí me gustan las segundas oportunidades, las historias de redención y pues suerte a ese güey, la neta le deseo lo mejor. Y sí, güey, amor y paz a todos. Claro. Sí. Pero sí, así empezó este año. O terminó, de hecho, el año pasado. Sí. ¿Tú qué crees que haga el vato? Yo creo que sí puede volver, pero sí tienen que juntar de personas que le abren al chile. El error que muchas veces cometemos es que nos juntamos con puras personas que nos dicen sí, 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 sí. Y a veces hay esta idea de, güey, no te juntes con los negativos. No, también tienes que recibir gente que te diga, a ver, te la estás mamando aquí, a ver, qué pendejo. O sea, necesitas juntarte con todos y gente, necesitas juntarse con gente que tenga los huevos para darle al chile y decirle, no, cabrón, la estás cagando aquí. Y ese es un error que cometen muchos políticos y muchas celebridades que se juntan con pura gente que le dice sí, 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 porque son el jefe y terminan como que perdiendo piso. A mí el retiro se me hizo la movida correcta porque, digo, estábamos hablando de ello. Se hizo una noticia y aparte es una prueba de que sigue siendo un personaje relevante, nada más es encaminarle a un buen camino, güey. ¿Sabes qué también pasó? Y decir, la cagué, o sea, no hay pedo, la cagó, pues sí, sí, la cagó, güey, se mamó, sí, sí, se mamó, pides perdón. Lo que también pasó, que yo noté, es que si tú hablabas de él, traías likes. Sí. Si tú lo ponías ahí en la, vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a, likes, clics. Y hay mucha raza que nada más se está buscando quién es la siguiente piñata, quién es el siguiente, güey, que todos están agarrando para ponerlo en el thumbnail y generar clics. Sí. Eso pasa. Y es este ya de, y pasa mucho con creadores de internet, de patear a alguien cuando está en el piso. Obviamente, güey, digo, con Josh también pasó cuando la encarcelaron, se le dejaron caer todos y es fácil siempre burlarte de una persona que no la está pasando muy bien. Ni se puede defender. Sí. ¿Sacas? De que no te va a contestar porque está en la cárcel, güey. Sí, eso pasó mucho y, 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 y por eso, también por eso yo soy en ese sentido empático, porque sé que si el día de mañana a mí me pasa, pues seguramente va a haber un chingo de gente que me va a empezar a patear en el piso. Y es. Que van a usar tu foto sin tu permiso. Sí, y, y, güey, pues digo, si yo hubiera tenido un problema con cualquiera de estas personas, se lo hubiera dicho cuando no estaba en el piso. O sea, también es bien de cobardes apuntar hacia abajo. Y ya que estaba valiendo verga. Ya que es meme. Sí, mira, es un pendejo, pues sí, güey, dice, se lo hubiera dicho cuando estaba bien posicionado, no cuando ya no tenía con qué defenderse. A mí se me hace muy, muy cobarde patear a alguien cuando está en el piso. Totalmente. En internet. Y pasa mucho. Aquí hay otro clip. Sí. Y si algún día pateo a alguien cuando está en el piso, una disculpa. Este, me, me, me retracto de mi error. Pero sí. Bueno, ya es un poquito tarde para, para hablar de ese tema, supongo, pero supongo que lo podemos tocar. Eh, sale una película que se llama Don't Look Up, ¿la viste? Eh, la empecé a ver, no la he terminado. ¿No la he terminado? Llevo como una hora. Bueno, habla como del fin del mundo y como nadie cree que viene el fin del mundo, pero sí viene. Es una crítica al, al, al. ¿Pero te está gustando o no? Sí, sí, sí. O sea, mucha gente no le gustó la película. Pues. Pero creo que es, había comentarios que decían, las personas a las que no les gustó esta película es porque se estaban burlando de ellos. Sí. De la gente que niega de que, imagínate que alguien llegue y diga, o sea, científicos digan, ahí viene un asteroide. Va a pasar lo mismo que con el COVID, lo mismo que con. Sí. Va a haber gente que diga, no es cierto, obviamente no. No, no te creo. Sí. Y. Es, es una, es una burla como que todos los defectos que tiene el sistema americano, ya sea los medios de comunicación o el sistema político para tratar temas que realmente son serios. O sea, todo lo quieren estetizar. Todo tiene que ser orientado a que la gente le guste, al positivismo, a los likes, a generar votos. Y se pierde lo realmente importante y valioso de la información que está dando, es que viene un asteroide a la Tierra. En la película no se toman el asteroide en serio, hasta que están abajo en las encuestas. Y es de, no, pues tenemos que salvar el mundo entonces para subir en las encuestas. Sí. Y es de, wow, o sea, esto sí pasa. Pues es lo que pasa con el calentamiento global. O sea, realmente el tema ahí en la, abajo de la superficie de lo que realmente se trata la película es el calentamiento global. Sí lo interpreté yo. O sea, están diciendo, ahorita está pasando lo mismo, nada más que en lugar de un asteroide se llama calentamiento global. Y esto es lo que se está usando. Se está usando como una herramienta política para agarrar más votos. Se está usando como un medio, o sea, una forma de comunicar de manera entretenida a cierta información que no es chistosa. Claro. Lo que llevo se me ha hecho una crítica precisamente a eso. Vi una crítica a esta película, un artículo, un medio, que decía la diferencia de el error del Don't Look Up era que trataban, estaban hablando del calentamiento global, pero es un asteroide. Y la única responsabilidad, el único responsable era el gobierno. Entonces era de, güey, el gobierno la cagó, nos morimos todos. Sí. Y en el calentamiento global, o sea, la diferencia es que aquí no es que el gobierno lo haga bien, sino que todos seamos parte de la solución. Sí, siento que es una narrativa que se comparte mucho, pero realmente los encargados de hacer cambios significativos, no solamente el gobierno, pero sí influye mucho, y son los grandes dueños de las empresas privadas. O sea, tú puedes tirar tu vasito y reciclar, y vas a hacer una diferencia mínima, pero pues a fin de cuentas es como si se está quemando la casa y apaga solamente una silla, güey. O sea, eso tú vas a hacer. Los que verdaderamente tienen la capacidad de reducir estas emisiones son las empresas gigantescas, porque ellos, una reducción de un por ciento significa una reducción gigantesca que, o sea, se vende mucho esta narrativa de que sí, en la forma individual podemos combatir este problema colectivo, que sí es beneficioso y sí es una buena forma de pensar, pero los que realmente pueden hacer una diferencia muy grande sí creo que son muy pocos. Siento yo, pues, o sea, digo, es que la, la, por ejemplo, empresas transnacionales, cuando te empiezas a ver la cantidad de producto que generan, la cantidad de contaminación que generan, es ridículo. Hace poquito leí, ¿sabes cuánta Coca-Cola se toma en el mundo al día? ¿Cuánta? Vamos a buscar, es una puta locura. ¿Qué número? O sea, di un número, güey. ¿Cuántos litros? Mil millones, ¿no? Sí, va a ser una mamá, sí. ¿De cuántos? Ese es un buen propósito. Mientras Roberto está buscando cuánta Coca-Cola se toma en el mundo, es un buen propósito dejar las bebidas azucaradas. Acuérdate que el día que mueras, o que yo muera, vamos a hacer un podcast patrocinado por Coca-Cola, güey. Coca-Cola, de ahí estamos hablando. A ver, vamos a ver, ¿cuánta Coca-Cola se toma al día en el mundo? Es una mamada. ¿Sabías que a diario se consumen mil novecientas millones de botellas de Coca-Cola al día? Vete a la verga. ¿Mil novecientos millones? Mil novecientos millones de botellas de Coca-Cola al día. ¿Puedo dar a dos? Sí, no mamá. ¿Son siete? Son dos mil. O sea, dos de cada siete personas en el mundo. Dos mil millones de Coca-Cola de botellas al día. Ponle que a lo mejor no. Dos de cada siete personas. El peor es que los que se toman, se toman más de una. Sí. Yo no tomo Coca-Cola, la neta. No, ya dejé de su rato. Está deliciosa. Si me quieren patrocinar, jalo, salir tomando Coca-Cola. Pero es deliciosa, güey. Pero es muy nociva también. Está muy rica, pero sí. Yo la tomaba mucho en universidad. Sí. Que de repente había una clase bien tarde y era que, güey, déjame, me tomo una coca para levantarme, para aguantar la clase. En prepa los taquitos y la coca, no mames. Ya. Mañana sí está. Pero luego uno crece y el cuerpo ya no funciona igual. Sí. Y si sigues comiendo como si estuvieras en prepa, no mames. Sí, pero a lo que iba es que sí, definitivamente. Los cambios individuales aportan y a fin de cuentas acaban permeándose en la mentalidad o en la conversación de lo políticamente correcto. Pero pues un cambio de una persona que realmente está en una posición de poder, tanto en gobierno como en una empresa privada, tiene un impacto muchísimo más significativo. O sea, tú como persona, pues sí, puedes aspirar a pagar una servilleta, pero si tu casa se está quemando, está cabrón. Sí, el peor es que somos millones de personas. Es ahí como el tema. Pero es que incluso, incluso cambiando los millones de personas, creo yo, a lo mejor está hablando desde la ignorancia, pero que el impacto no se compara con las empresas transnacionales. Pues no, pero la empresa transnacional no puede vender un producto de la verga si la gente no lo compra. Sí, o sea, bueno, tú quieres hablar de boicotear empresas transnacionales. Pues no de boicotear, pero por ejemplo, tú y yo en este momento tenemos un popote, eso está mal. Sí, ¿cuánta gente te gusta que usan los popotes al día en México nada más? Somos 130 millones de mexicanos. ¿Cuánta gente usa popotes? ¿Cuántos popotes te gusta que se usen al día? Sí. ¿10 millones? Bajita la mano. ¿10 millones de popotes al día? Somos 130 millones de mexicanos. Estoy de acuerdo que el popote es un lujo completamente. Claro, totalmente, pero es tecnología. Sí, es tecnología. Permite hacer esto, succionar y el líquido sube hasta mi boca. Pero por ejemplo, hace relativamente poco, se hizo aquí en Nuevo León o en más partes de México, se prohibieron las bolsas de plástico. Eso es a lo que voy, prohíban los popotes, que no se puedan vender popotes. No aspires acciones. No lo ofrezcas. Ajá, nada más no lo ofrezcas. Porque si aspiramos acciones individuales, qué chingón, ojalá que fuera así, pero es muy utópico pensar eso. La neta, o sea, estamos hablando de que estamos tomando popotes, pinches hipócritas. La neta, estamos tomando vasos de plástico, pinches hipócritas. Es como estar fumando. Si el día de mañana lo prohíben, pues bueno, güey, ya no va a haber... No vamos a estar aquí con popotes, fin. Sí, es a lo que voy. Entonces, muchas veces se usa esta narrativa para disuadir y como pasar la culpa de que vuelto empieza. Sí, claro, pero... Pues carnal. Pero, hablándonos al Chile, si todos los días en México se usan 10 millones de popotes, en 30 días, ¿de cuánto estamos hablando? ¿300 millones de popotes? Igual la matemática de la semana. ¿Cuántos millones hiciste? 10 millones de popotes al día. Ah. Bajita de mano, posiblemente es mucho más. Seguramente son más. Sí. Seguramente son unos 30 millones de popotes al día. ¿Eso por 30? Bueno, por mes, ¿cuántas toneladas de plástico te gusta? 900 millones de popotes. Claro, si lo vemos en toneladas, es un putazo. Entonces, sí, claro que también tenemos que hablar de individual porque no somos nada más una persona. Todos dicen, güey, pero si yo le tiro aquí o aquí, ¿qué cambio hago? No, estamos hablando de en masa todos. Sí. Todos tenemos ciertas actitudes como... Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que haría una diferencia, pero que es más efectivo decir, güey, no hagas popotes y ni siquiera me des a mí la chance de escoger. Porque también no es como que lo escoges, o sea, te lo dan. Tú vas y pides un café y te lo dan. O sea, no es como que digo, sí, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de matar a una pinche tortuga, es más, le voy a clavar un popote. No, güey, te lo dan, está fácil. Y por eso, como el buscar una alternativa ofrece cierta resistencia, la gran mayoría de la gente no opta por tomarla porque es cagante. Si se borrara la opción, otra cosa sería. Por eso a mí, lo de las bolsas de plástico, aunque a veces está cagante, está chido. Súper cagante. Está cagante, pero pues está chido. Y pues ahí no tienes de otra más que decir que, bueno, ¿sabes qué? O llevas tu bolsita, o pagas, el otro día me cobraron 50 pesos la bolsita. No mames, güey. Claro, también hay gente que se pasa de lazo. Hijos de puta, güey. A mí todo el tiempo se me olvidan las bolsas y ya estás comprando bolsas de tela, güey. Sí, eres un par de pinches bolsas de tela. Es un puta mamá extra bolsas de tela que está ahí creciendo, que no la puedes usar para tirar la basura, de que no la usas para... Sí, se me ha pasado, pero el otro día me cobraron ahí en el ECHV unas bolsas un poquito más mamonas. Pero ahí te va, ahí te va, y a lo mejor suena muy conspiranoico eso. Ajá. ¿Por qué crees que se propaga mucho este idea de hacer cambios individuales? Porque cuando se hacen cambios en las que... Porque todos quieren saber qué es lo que pueden hacer. Sí, pero ¿quién crees que creó esta narrativa? O sea, ¿quién crees que te creó la narrativa de tú escogen no usar popotes? Pero es que todos queremos ser parte de la solución. Sí. Creo que es algo como más natural que tenía que pasar. ¿Tú crees que fue el que ideó la campaña de marketing de decirte, oye, ¿sabes qué? Pues escoge popotes que tengan que ver más con papel o que sean de no sé qué, de aguacate. Pues las empresas que no quieren que les metan una pinche restricción que les pongan de 100 a 0. Hay un video en donde le están sacando un popote a una tortuga. Y en este momento no podemos separar la conversación de los popotes de las tortugas. Sí. Hay un video, un video. Ese video es una locura, por eso siempre hay que grabar todas esas mamadas. O sea, un video cambió cómo vemos estas chingaderas para siempre. Sí. Y sacan un popote y lo tenía bien adentro de la nariz, la pobre tortuga. Ya. O sea, si te metemos a ti un popote y te lo sacamos, vamos a cambiar la conversación. A mí la gente me odia, güey. Cada vez que usa un popote es que vas a matar. No, un conejito, algo bonito. Pero... Sí. Ese video sí te hace sentir... A lo que voy es que creo yo que las narrativas de cambios individuales las perpetúan las empresas para que no reciban el impacto de ir de 100 a 0. Que eso es lo que va a acabar haciendo la diferencia. Sí. La neta. Es que el mercado manda, la gente manda. Pero bueno. Este, entonces digo, sí, no quiero ser un antiambientalista y que me censuren por incitar a las popotes, pero pues también, o sea, no se puede caer en la hipocresía de decirte que no, pues no es un popote, si yo estoy tomando un popote y estamos consumiendo plástico. O sea, tenemos dos cosas de plástico porque es lo que es... Hombre, espérate a que... Es lo fácil. Espérate a que llegue la conversación de que la carne asada es mala. Sí, va a llegar. Y va a llegar. Va a llegar. Y todos nos sabemos. La industria de la carne en este momento es insostenible. Es mala. El hecho de que vayas a McDonald's y un pedazo de carne en una hamburguesa te cueste 20 pesos es algo que no tiene sentido. O sea, que la cantidad de agua que... Era vida. La cantidad de agua que cuesta generar esa hamburguesa no vale 20 pesos. Sí, va a llegar. Y le vamos a poner un chingo de resistencia. El chiste es que no sea fácil. Es que cuando haces que las cosas sean fáciles, que estén en todos lados, pues se va a acabar consumiendo mucho por cuestión de probabilidad, güey. Tienes que hacer que esto sea difícil. Que buscar una bolsa de esas de Soriana, de HIV, sea difícil, güey. O sea, de las de pinche plástico. Pero... Pero bueno. Pero bueno. Esto probablemente se va a hacer enojar a ciertas personas. X. La neta es que todos tenemos que... No sé. Me gusta la idea de que todos podamos hacer algo. Sí. Me gusta. Me gusta sentirme como que estoy aquí a merced de las empresas. Y si Coca-Cola no hace nada, nos morimos todos. Pues no, también es de que, güey, todos podemos dejar de consumir productos mierda. Todos podemos dejar de consumir mugrero. O sea, y no todos lo van a hacer, pero puede que sea alguna diferencia. A mí me cagan los bolsos. O sea, es más fácil. Es como, por ejemplo, si estás a dieta y tu refri está lleno de pingüinos y de gancitos. Claro. Pues está cabrón. O sea, estás a dieta de plástico, pero todas las tiendas están llanas de plástico. ¿Qué es lo que has sentido? Pues quitar los pinches gancitos de los pingüinos para que puedas estar a dieta. Pues quítame los plásticos para que no esté consumiendo estas mamadas. Sí. Quítame los plásticos. Sí. Con la chingada a todos. Pero bueno. Aquí hay otro tema. ¿Quieres saber? ¿Traes algo tú? ¿Qué quieres hablar? Este, pues trae un tema, pero vamos con tu siguiente tema. Este, me gusta ver mucho podcast de los más exitosos. La verdad, los más exitosos del mundo. Entonces hay uno que se llama Call Her Daddy, que es de mujeres. Sí, sí lo conozco. Y está muy padre. O sea. Está muy sexualón, ¿no? Sí, pero de vez en cuando sacan temas interesantes. Yeah. De vez en cuando sacan temas chistosos, que es de que entiendo por qué esto pega. O sea, entiendo por qué esto es de los más grandes en Estados Unidos. Estaban hablando de un tema que está interesante. Porque hubo un TikTok que sí se hubiera en Estados Unidos de 10 millones de vistas. En donde una morra le pregunta a su novio. ¿Es poner el cuerno? Es una conversación de chavas. ¿Es poner el cuerno si tu novio sigue a supermodelos en Instagram? ¿Es poner el cuerno si tu novio sigue a morras que están semi-encueradas en Instagram? Y el novio contesta, no. O sea, ¿realmente estás tan, eres tan insegura que te causa problema píxeles en una pantalla? Y luego la chava contesta. ¿Ok? Entonces, ¿tendrías un problema si yo salgo semi-desnuda en mis redes? Y el novio contesta, eso no es lo mismo. Y generó toda una conversación de si es o no es. Y está bien o no. Y hay gente que está diciendo, no, pues no es poner el cuerno. Seguir a supermodelos en Instagram. Y morras que están semi-encueradas. Pero definitivamente son en falta de respeto si estás en una relación. Y es de, ah. Sí. Es una buena conversación. Si no somos dos vatos, me gustaría tener el punto de vista de una mujer aquí. O sea, creo que la morra tiene razón. Creo que el vato tiene razón y la morra tiene razón también. O sea, el vato tiene razón, pero pues es bien fácil decirlo siendo vato. Pero cuando te aplican esa misma premisa a ti mismo es cuando te empiezas a decir. Claro. Pues a lo mejor. Siento yo que es como el tema de los gancitos y la dieta. Pues güey, si estás a dieta, pues no te rodees de gancitos, güey. No que las mujeres sean gancitos. Pero pues no te rodees de tentación. O sea, no te pongas tentación. No nos cancelen. Sí, no nos cancelen, por favor. Vamos a poner al revés. Si tú eres morra, sillas, zapatos, mamás, pues nada más no te rodees de gancitos. No te rodees de gancitos. Sí, siento yo. Sí, está interesante, pero... Pues sí. ¿Tú qué crees? O sea, ¿qué opinas de...? O sea, es que por ejemplo, a mí no me importa si mi novia está siguiendo de repente a vatos mamados. O me debería importar. O sea, no sé, como que tú tienes que saber quién eres. Creo que lo más importante es que confíes en la persona. Fíjate, el pedo es, si le empiezas a comentar, jajaja, ay, qué padre, que hay vatos, hay chavas que tienen novios y el novio de repente le da like a pinches morras inalcanzables y dice que, ¿por qué, puñetas? ¿Por qué le estás dando like a pinche... Dime alguna morra súper cabrona. Emily Ratankoschki. Cara Delevingne. Pero ella es lesbiana. Margot Robbie. ¿Cómo se llama esa morra? Ándale, Margot Robbie. Hay modelos. Sí. O imagínate una pornstar que le empiezan a dar like a post y sigan a una estrella porno en redes. Es de que, ok, ahí hay un pedo. O sea, sí está mal. O sea, porque a ti no te gustaría que tu novia de repente le like a una foto de, no sé, fucking... Sí, sí, sí. Michael B. Jordan mostrando su 12 pack. Es que no es que... Es que espérate, güey. No hay una respuesta bien o mal. La realidad es que cuando una persona entra en una relación, está suprimiendo su deseo sexual por otras personas. O sea, no es como que apagas el switch. Es para qué lo alimentas, güey. ¿Para qué te la pones más difícil? Si le das like, pues es alimentar eso, güey. Este tema tiene todo tipo de opiniones. Sí. Y es que no hay una respuesta correcta, la neta. O sea, siento que es... Pues es... En cuenta tu balance y lo que te funciona a ti y a tu pareja y a tu novia o a tu novie. A tu novie. Y... Si tu novio o novia sigue a supermodelos del sexo opuesto, ¿es poner el cuerno? No, güey, claro que no. Sigue a personas que estén semi-encuaradas en Instagram, ¿es poner el cuerno? No. ¿Es una falta de respeto? Pues es que no es una falta de respeto, güey. O sea, nada más es... Si tu novio está a dieta y tiene su refri ya no vancitos, se le está poniendo más difícil. Creo yo que la relación se basa en confiar en la persona. Que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, la neta. Sí, claro. Y... Pero pues no sé, güey. Pero imagínate, imagínate que eres una morra, estás escroleando y de repente te aparece una supermodelo semi-encuarada, nalgona, y tiene el like de tu novio. Sí. Ah, la verga. O de repente te metes a ver que hice morra y de repente hay una morra que está de que chichis afuera. O sea, tú, tú... Y tiene un like de tu novio. Sí. Ah, la madre. Siento yo que estaría peor si no fuera una persona inalcanzable. Claro. Sí. Ajá. O sea, ahí bueno dices de que... O sea, es que insisto, cuando entras en una relación, pues no es como que el deseo sexual por otro se va. Ahí está, güey. O sea, a ti se te sigue siendo atractiva, claro, de bingo, no sé qué morra, güey. Claro. Nada más que no lo demuestras públicamente. Pero pues... O sea, nada más es esconder. Tienes razón. Es hacerte pendejo, güey. Es peor si es una persona aquí de este mismo rancho. Sí. O sea, que otro güey, otra morra. Pero ni siquiera es peor. Es que no hay una respuesta correcta, güey. Hay gente que a lo mejor se lleva bien con esa persona y le da like. Güey, el like tiene muchas interpretaciones. El like es una movida de PR. Si tu novia o tu novia es influencer, pues es una movida de PR. Claro. Que puede agarrar roto. O sea, es... No sé, güey. Cada quien interpreta el like como quiere. Hay gente que regala likes. Mi like es un poco más caro. Hay gente que es el like barato. ¿Tu like es caro? Mi like no es tan caro, la neta. Mi like es a precio medio. Antes era más caro, ya soy más generoso con mis likes. ¿De qué? Sí, ya soy likeero. Este, pero... Pero pues hay gente que a lo mejor nada más da un like al día. Y pues para ellos el like es bien caro. No hay gente que likea todo. Pues para ellos su like vale madre. Vale. Es bien caso a caso. Denos like, por favor. Sí, denos like. Si vas a dar un like al día, que sea este podcast, por favor. Pero bueno. Bueno. Y es un súper tema, güey. Podemos hablar de este peo por horas. Sí, no. Y siento que estamos esquivando minas cada vez que... Bueno, para resumir, las mujeres y los hombres no son pasteles. No son gancitos. No son gancitos ni pingüinos. No les des like. Vi ayer o anterior un video que se me hizo interesante que lo quería comentar, que es la estrategia para ganar en piedra, pelo o tijera. Ah, sí. ¿Viste el video? Bueno... He visto esa estrategia. Es una... Vi un video de un canal que se llama Number File. Ok. Este... Y analizaban un experimento en donde ponían a mucha gente a jugar piedra, pelo o tijera y habían elaborado una estrategia para ser un poquito más probable que ganar. Ajá. Y esta estrategia solamente funcionaba si jugabas a más de una victoria. O sea, si juegas a dos de tres, esta estrategia te funciona. Si juegas a uno de uno o al primero que gane, esta estrategia no te funciona. Y la idea es que, bueno, piedra, pelo o tijera es como un triángulo en donde piedra le gana a tijera, tijera le gana papel y papel le gana piedra. Entonces, la estrategia se reducía a entender la psicología humana de decirle que, güey, cuando una persona gana, normalmente vuelve a intentar lo que le funciona. Entonces, no cambia. Y cuando una persona pierde, acaba cambiando porque quiere cambiar lo que no le funcionó. Ajá. Entonces, la estrategia es que si te ganan a ti, esa persona seguramente va a acabar haciendo el mismo con el que te gana. Entonces, tú tienes que cambiar al que le gana a ese que tiene. Sí. Y si tú pierdes, tienes que, perdón, si tú le ganas a la persona, tienes que saber que esa persona seguramente va a cambiar lo que lo hizo perder. Va a intentar el que tú usaste porque le ganaste. Entonces, tú tienes que agarrar el que le gana. No, ni siquiera el que tú usaste, nada más va a cambiar. A lo mejor cambia por el que tú usaste, pero va a cambiar. Eso es como la estrategia. Y te da como un porcentaje de ventaja. Sí, te da un porcentaje de ventaja analizando la psicología humana. Sí había visto esa... Está interesante. Hay campeonatos de piedra por tijera, ¿sabías? En Las Vegas. Hay campeonatos mundiales de piedra por tijera. Por 500 mil dólares. Y salen en ESPN. Y una vez estaba cuando la televisión por cable existía. Yo me acuerdo que el ESPN era el 8. Sí, claro. Me acuerdo que en el 8 había un torno de piedra por tijera y lo vi. ¿Neta? Sí, en ESPN. ESPN estaba bien cool. Y de repente pasaron los X Games. Estaba chido. Eran dos. Era ESPN el 8 y el otro era como el 50 y tantos, ¿no? 58, creo. No. ¿El 23 era MTV? El 17 era... El 32 era MTV, ¿no? 32. Sí. Sí, 23 era... Creo que era ESPN también. El 48, 49, 50 en los canales que no podías ver de niño. El Golden. Sí, el Golden y el... Y el 10, el 10. El... ¿Cómo se llama? Había uno que pasaba películas viejitas. Sí. De películas se llamaba. De películas, sí. Y era como el cine de oro mexicano. No podías creer que hubiera tantas películas mexicanas y en el presente no hay tantas. Sí. Pero este canal... Había un canal que nada más pasaba movies mexicanas y eran chingos de movies mexicanas en blanco y negro. Vamos a ejercitar nuestra memoria. A ver de cuántos canales nos acordamos. El 1 no existía. El 2 no existía. El 3 es donde conectabas el Nintendo a jugar. Ajá. El 2 a lo mejor había... A lo mejor había Televisa, Monterrey. Sí, creo que sí. El 4 también suena que era como de Televisa. Azteca. No. El 7 era Azteca. Pero en el cable era... Ajá. En el cable era diferente. Bueno, estamos en el cable. En el 5, en el cable no existía. En la televisión abierta pues era el canal 5. Ajá. El 6. El 6. El 6 era algo. El 6 era algo. Siento que también era algo de Televisa. El canal 17 era Nickelodeon. Sí. El 18 era... Pero todavía no íbamos, todavía no íbamos. El 7 era TV Azteca en tela abierta. Ajá. En cable no sé si existía. El 8 era ESPN. El 9... Disney... No. No, TNT, no. Discovery Channel. Discovery Channel. Sí, cierto. El 9. El 9 era Discovery Channel. El 10 era el de película. El 11 era Multimedios. Sí. El 12 era Multimedios diferido dos horas, güey. Ajá. El 13... Nada. Nada. No me acuerdo. Sí, según yo no era nada. 14 tampoco, una cosa rara. 14 no lo frecuentaba. 15 era TNT. 15 era TNT. 16 era Fox Kids. Sí, pero antes tenía otro nombre. Sí. O sea, cambió a... Jetix, ¿te acuerdas? Ajá, qué asco. Sí, Fox Kids era la mamá. 17 Nickelodeon, 18 Cartoon Network, 19 nada. Ajá. 20 Disney Channel. Sí. 21 Fox. Sí, totalmente. 22, entonces no me acuerdo, pero sí había algo. No te lo sabes, cabrón. 22. 22 no me acuerdo, pero había algo. No, quién sabe. 23 era algo como Fox. Era algo como TNT también, como... Era algo de... Action, algo así. Ajá. No, no era de deportes, era algo así como de películas de acción. 23 era algo. Ajá. Siempre salía Bruce Willis en el 23. 24, nada. El 25 era Canal 5. Sí. En el cable. El 25 era Canal 5. El 30 era Azteca. Sí, pero todavía no había un 30. Y creo que no había nada. 26, no me acuerdo. 27, había uno de grupo, de bande norteño. Sí, güey. 28 era Telehit. Sí, sí, sí. 29 era Sony. 30. Verga, ¿por qué te lo... No, pero sí, o sea, sí. Sí, sí, te lo puedo confirmar. 30, ¿qué era? 30 era nada. 30 era nada. 31. No tenía nada. 32. 32 era MTV. MTV era una locura, güey. Porque estaban los días más pedidos ahí con el Gabo Ramos. Sí. Y estaba cabrón. 30. Todo México veía MTV. Y te metías a ver, a escuchar Kudai. Sí. Había Kudai y ya. Y panda. Uno de esos 30 era Fox Sports. Me acuerdo. Era el... Creo que era el 31 o el 35 o algo así. ¿Quién sabe? 34, 35 y 36, de verdad no me acuerdo. 37. Siento que no había 37, 38, 39, no me acuerdo. 40 era donde pasaban los realities. Ya estabas muy arriba y era de que ya... No, los 40 es donde pasaban de Rock of Love y que pasaban la... I Love New York. VH1. VH1, sí. ¿Cuál era ese? El 40. El 40. El 41 ya eran cosas que como que no los ponía mucha atención. Hasta llegar al... Canales de gobierno. Hasta llegar al 46 que hiciera... ¿Qué era 46? Pues ahí empezaban los de Golden y los de Max. ¿Cuál era Golden? Golden era 46, ¿no? Era 46 o 48. Creo que era 48. Qué raro. Ajá. Y luego el 40... Pero el 46, 47 y 48 a veces los desactivaban, pero de repente salían ahí películas no aptas para menores. Déjame te digo quién era aquí. El 23 era una madre en donde pasaban Girls Gone Wild. No, ese era 50. ¿Cómo se llamaba ese canal? E-Entertainment Television. E-Entertainment, qué increíble canal. Yo me acuerdo bien, cabrón, porque... Sí, y pasaban Girls Gone Wild y era que, what the fuck. Y ahorita ese güey tiene un pedo. Y luego, la neta, pasaban buenos programas aparte de Girls Gone Wild. Había un talk show de Chelsea Handler que era una comediante y después de ese... Ese canal estaba chido, güey. Después de ese pasaba en Girls Gone Wild y a las 6 que lo pasaban, salía censurado. Sí. Y así lo veías en la noche, lo salía censurado. Es que antes, en los noventos, dos mil años, no había nada, güey. No había internet, culeros. Había que usar la imaginación y por eso somos más creativos. Sí, literalmente. Y era... Seguramente la gente de mi edad es la primera vez que vio un cuerpo femenino. Sí, the fuck. En el 50 o en el 48. Ajá. Sí. Pero si era E-Entertainment. Sí, era E-Entertainment. Estaba chido. Sí, hicieron un buen programa. Y ahí empezaron a pasar. Un buen canal. Sí. Sí, estaba cool, eh. Sí. Y luego me enteré que el vato de Girls Gone Wild terminó en la cárcel porque el güey iba a lugares como Cabo o... Ese programa ya recapituló, o sea, viéndolo bajo el lente de hoy, era una mamá que existiera. Estaba mal, estaba mal. Estaba muy mal. Pero era ahí... O sea, era emborrachar gente que ni siquiera... Iban con cámaras. O morras que ni siquiera sabían si eran mayores de edad. Ajá, iban con cámaras y era de... Iban con cámaras y era de... Show your tits. Sácate las chichis. Y la gente lo hacía. Sí. Porque la vida era buena. Pero no era imprevisto. O sea, cuando iban a la ciudad, me tocó una vez que era la vida del padre y que iba a haber una fiesta de Girls Gone Wild. What the fuck? Y anunciaban. Y entonces la gente iba a hacer el cagadero porque sabían que era... O sea, ya sabías que iba a ver un cagadero. O sea, no es como que a un vato random una fiesta. Hacían fiestas de Girls Gone Wild y... Y no había como muchas consecuencias. Atravésamos al podcast. Ya. Nos censuraron. Güey, en todo el... ¿Cómo se llama? Nos censuraron. Sí. En todo el podcast no habíamos tenido una discusión tan intensa como... Como la de los canales. Donde los escribas participan. Qué cabrón. Pero yo supe que ese güey se metió en problemas porque aparecieron más de una menor de edad. Sí. O estaban grabando y de repente salió alguna morra de 18, 17 años. No, mames. No, ese programa está bien mal. O sea, ese programa sí no lo defendemos. Y ahorita... Y el Chile sí está bien mal. Se divorció. Y sus hijas crecieron... Nacieron en México. Ahora tiene hijas. Sus hijas nacieron en México. Y la esposa, como que eres mexicana, no sé. Digo, lo loco es que en su momento... Pues lo hemos hablado también. El programa de Playboy salía en el 50 en ese mismo canal. El de Playboy Mansion. El de I. Sí. Y salían salteados. Eran como más o menos saliendo. Los dos estaban bien cabrones. O sea, que en el mal sentido. Digo, en su momento, pues bueno, no se dijo nada. Pero ahorita ya viéndolos de que... Ay, güey. Es que no había sección de comentarios. Uno era... Entonces te tienes que aguantar. Los otros eran esclavas sexuales y los otros eran un güey enseñando pechos de morras que no sabes si eran menos de edad o no. Está cabrón. Este güey ahorita su esposa se escapó con sus hijas a México. Y el vato no las encuentra. Y acaba de reportarlas como desaparecidas. Pero están viviendo en México. No manches. Y el vato, obviamente, se metió millones de dólares vendiendo porno. Pero... Estaría bueno grabar un podcast con él. Saber qué tiene que decir, güey. Seguramente tiene cosas que decir. Sí. Investígalo. ¿Cómo se llama? Ni idea. Ni idea. No, no lo sigues. No, porque googlealo. No, la voy a buscar. Ni idea. Pero... Ahí viene una película que quiero ver. No sé si va a salir por medio de un servicio de streaming. Pero que se llama... ¿Cómo se llama la morra que salía en Baywatch? Pamela Anderson. Pamela Anderson con... Salía con un baterista. Con este... Que es el de Monthly Crew, no sé. Sí. No me acuerdo con ese gato. Tommy Lee. Tommy Lee. Entonces la película se llama Tommy and Pam. O Tom and Pam. Es que estos güeyes... La primera sex tape que se hizo famoso fue de estos vatos, ¿no? O sea, si lo ves de fuera, fue chistoso para todos. Pero esta serie te quiere mostrar lo horrible que es que se filtre tu... Claro, güey. Tu sex tape. Entonces esta morra fue la primera y nadie la podía ayudar. Y todos se dan de... No, pues es que eres una puta. Mira este video. Y no existía ahorita el... Ajá. Entonces esta como película o serie sale Seth Rogen. O sea, muestra a las personas que se metieron a robar a su casa y robaron el tape y lo empezaron a vender. Fue que no mames, véndelo. Se metieron a la casa y robaron el tape. Robar. Se metieron a robar. A robar y terminaron con un sex tape. No mames. Entonces fue... No mames, véndelo. Pero esto te va a mostrar también el lado de Pamela Anderson y Tommy Lee de... Verga, güey. O sea... Sí, no era... Y... Ajá. Yo no acepté que estuviera allá afuera. Sí. Y siento que muchas veces se puede decir de que bueno, pero... Y de repente... Y de repente... Pues sí, pero no quería, güey. O sea, yo creé porque me llevó la verga por tanto. Y de repente... Todos tenían una opinión. Y... Hasta talk show host. Hasta... ¿Sabes? Cada que la entrevistaban por algo. Hasta el presidente llegó a comentar algo al respecto. Y fue que... Sí. Verga, güey. O sea, qué injusto para la persona que... Que sacaron sus nudes que no quería. Inventó un formato. O sea, ese... Ese acontecimiento inventó un formato que después... Y cambió el mundo para siempre. Mucha gente ya lo hacía... Ya lo hacía drede. O sea, sacó ese sex tape para... Cambió el mundo para siempre. Sí, bien cabrón. Está muy... Eso es muy de los noventas. Sí. Creo que Pamela Anderson tiene intrínsecamente los noventas. Sí. Pamela Anderson es los noventas. Sí, es como mi recuerdo de... Ajá. De Roberto de los noventas. ¿Quién es el equivalente de Pamela Anderson ahora? Kim Kardashian. Posiblemente Kim Kardashian. Y te está la... En cuanto a la cultura pop, sí. Y está el paralelismo de que también se populariza una sex tape de esta morra. Se le filtró un video porno. Sí. Pero después de Kim Kardashian, ¿quién sigue? ¿Quién sabe? Sus hijas. Sí. ¿Te acuerdas de un show que estaba en MTV? De Tila Tequila. Sí. Shot of Love se llamaba. Qué mamá. Me acuerdo del primero, que era de un güey, Flavor Flav. Sí, Flavor Flav. Que tenía un reloj gigante. Que tenía un reloj enorme. Flavor Flav. Y llegaba por la vía con un reloj así gigante gritando, Flavor Flav. El vato hizo cosas enormes. El vato peleó por los derechos y la chingada. Hizo muchas... O sea, hizo música y rompió barreras para el resto de los raperos. Pero luego el güey como que se aburrió y decidió hacer un show. Flavor Flav. Decidió hacer un show de citas. Sí. Y salió ese show y fue una locura. ¿Cómo se llamaba esa cita? Flavor of Love se llamaba. Ajá. Flavor of Love. Y luego en México hicieron una cosa similar en otro rollo que se llamaba La Pecera del Amor. ¿Te acuerdas? No. En otro rollo era como, ajá, de que metían a un montón de morras a una pecera, un autobús muy de la Ciudad de México. Sí. Y había algún güey que tenía que buscar a su querida. Y era una sección del programa. Y luego Multimedios hizo una cosa similar con algo que se llamaba Mitad de Mitad. Sí, que estuvo Adrian Marcelo, Poncho en Iris. Tuvieron su... Sí, Poncho en Iris también, ¿no? Sí, 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 Poncho en Iris fue el primero y fue un programa... El... El Mitad de Mitad de Poncho en Iris tenía récords de rating. Sí. De que todos querían ver con quién se iba a quedar Poncho en Iris. Saludos a Poncho y a Adrian Marcelo. Y el Adrian Marcelo se acaba de casar. Sí. Con la persona que ganó en Mitad de Mitad. Entonces, pues, felicidades. Qué chingón, güey. Muchas felicidades, Adrian. Qué chido. Sí. Vi que andaba ahí en Las Vegas. Saludos al buen Adrian. Qué padre. También en VH1, después del Flavor of Love, fue el de... ¿Cómo se llama? Brett Michaels. El de... Sí. Un super rockstar también. De que, güey, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, es Brett Michaels, ¿no? Sí. La banda estaba en... En una super banda. Poison, sí. Poison. Y es un super rockstar. Sí. Y el otro empezó a... Vamos a hacer un reality. ¿Tú harías alguna vez algún reality? Digo, no tiene que ser de búsqueda del amor, pero puede ser un reality en general. Pues, sí. Digo, ahorita los realities están gachos, ¿no? Sí, en general el género del reality no me gusta tanto. No, pero no he sabido de uno que esté chido. Igual los de cocina, supongo que hay un mercado al que le guste eso, pero... En su momento, la neta, el de Rock of Love sí lo veía, pero por morro y porque estaba... No había nada que hacer. Y ajay, porque estabas morrillo. Te aventabas el show y se peleaban. A los 14, 15 años veías a morros peleándose y decías que no mames. Y luego una morra que participó en Flavor of Love, que no ganó, pero que se llamaba... Le decían New York. Sí, New York. Era tan personaje que le hicieron su propio... Sí. Buscando vatos. Y había hasta un enanito. Fue la continuación de la de Rock of Love. Ahí fue donde dejé los reality shows de VH1. El de Fravor of Love vi la última temporada y el de Red Michael Lantz sí lo vi. O sea, lo veía y lo ponía, güey. Y este es el de I Love New York, fue que se llama I Love New York. Dije, eh, mejor no. Y Tila Tequila se volvió loca, pero en su momento era una de las primeras celebridades de internet. Sí. Ella era famosa en MySpace. Sí. Y perdía cabeza de repente en livestreams. O sea, pero ahorita la venta de la gente se volvió loca. O sea, sí. ¿Qué estará haciendo? Empezó a hablar en contra de la vacuna y en contra de... Ya. Pero bueno. Pues bueno, suerte a Tila Tequila. También le mandamos... Sí, qué locura. Ah, y el 99 estaba Dinary 9. Dinary 9, sí. Que a mí me gustaba mucho Dinary 9. Pero creo que eso formó... Para los que no saben, Dinary 9 98.9 es una estación en Monterrey. Que le pertenece a Grupo Multimedios. Yo quería tener un programa ahí. Ay, no mames. ¿A quién veías en Dinary 9? Ahí estaba La Mole. Sí, es con los Manríques. ¿Los Manríques? Sí. Este güey lleva... La gente no lo sabe, pero ese cabrón lleva toda la vida. Viene mañana acá La Mole. Ah, huevo. Dile que lo saludo. Al buen La Mole. Al Iván Femat La Mole. Es, ajá. Sí, lleva un chingo de tiempo. Junto con... ¿Cómo se llama el otro cabrón? Morocco. Morocco. Morocco Palacios. No tengo el gusto de conocerlo, pero a la mole sí lo conozco. Ya. Es una locura. Qué locura eso, güey. Bueno, Dinary 9, creo que nos formó a todos en Monterrey. Porque en su época era la estación que ponías y pasaban música en inglés. Entonces era como una pequeña ventanita a lo que había en el resto del mundo. Y de repente te ponían rolas que no pasaban en ningún otro lado. Sí. Y... Yo no era mucho de radio, la neta. ¿Neta? No, yo sí. Yo era en la radio. Y luego llega Spotify y cuando tú quieres ver lo que es popular, pues la gran mayoría escucha reggaetón. Entonces parece que nada más lo único que hay es reggaetón. Y no, hay secciones increíbles donde puedes encontrar otros géneros. Sí. De que rock, punk rock, rap y todo lo que tú quieras. Puedes encontrar otros géneros muy interesantes en español y en inglés. Pero... Si este podcast fuera un género musical, que sería reggaetón... Sería indie. Sería pop. No sé quién nos gustaría pensar que somos indie. Pero no, ¿verdad? Pero estamos en el top 10, güey. Ah, entonces es pop. Digo, no tiene nada más de reggaetón. No, es pop. Es pop, sí. Indie pop. ¿No? Sí, eso es pop que dices... Pop alternativo. Sí, pop alternativo. Y ahora ya sí tenemos... Me gustaría pensar que seríamos de que punk rock, pero no estamos teniendo esos tatuajes. Deberíamos. Sí. Es lo que sigue. Un tatuaje en la cara, Roberto. Sí, sí. No, la verdad no creo que nunca me ponga un tatuaje. YOLO. YOLO. ¿Tú qué? ¿Tienes tatuajes tú? No. ¿Por qué no te pones tatuajes? ¿Cómo tatuaje, cabrón? Pues igual el rato. Igual el rato. ¿Cómo tatuaje, güey? En la peda. Sí. A ver. ¿Qué te pondrías? Quiero viajar. Quiero hacerlo en otras partes del mundo, ¿sabes? Quiero de qué... El tatuaje, ponerte en otro lado. Ajá. Ya. Aparte, una vez que abre esa puerta, empiezan... Sí, claro. O sea, no te puedes poner uno solo. O sea, se te abre, ¿sí? De que jalas ponerte más. Pero la neta es que ya, güey. O sea, toda mi vida me dijeron, es que si te tatuas no vas a conseguir trabajo. Ah, bueno, eso... Y es de, güey, no quiero trabajar. Sí, aparte ahorita ya eso afortunadamente se ha empezado a quitar. Se quitó, pero... Digo, hay gente que discrimina malamente. En su momento, yo sé de gente que tiene tatuajes y que no ha podido pasar a antros, nada más porque está tatuada. Y es de que, güey, qué asco de lugar. Qué hueva de lugar. Que estén todavía discriminando gente. Tú pasas, tú no. Verga, güey. Y pasas y están todos bien puñetas adentro. A mí una vez no me dejaron entrar. Por mi chonguito. Ay, no, más. ¿Ves? Pásas y cuando pasas están todos bien puñetas adentro. Sí. Y dices, verga, güey, que esto es lo que filtraron. De huevos. Esto es lo que sí pudo pasar. Pura gente de la verga. Hola, a verga. Saludos. Digo, la gente adentro no tiene la culpa. No, pero... Puro pendejo. No, sí, no, pero pasas y te estás esperando. Eres un pendejo, güey. No, pero te estás esperando a una megafiesta de que, verga, güey, la pelea para pasar, va a estar cabrón. Y puro pendejo. Chingueras. Todos. Pero, no sé. Ahorita la generación tiene una... Estas generaciones, creo que no han estado tan públicos los antros, ¿no? Por la pandemia. Y este año se viene, parece que viene otra vez. Lo cual es una mamada, yo juraba. ¿Te acuerdas en el 2020 que decíamos? Ahora sí ya parece que ahí viene el final del túnel. La luz al final del túnel, sí. En mayo del... En los 20... En mayo del 2020, no mames. Esos enero de 2022. Hablando de cosas que envejecen mal, güey. Y está más fuerte que nunca, güey. Sí, no. No, mames. Más fuerte que nunca. Ahora hay una variante que se llama Delta Cron. Que es la variante Delta y Omicron se juntaron. Sí, pero bueno, eso es normal que iba a pasar. O sea, también los medios nada más están intentando sacar headlines sensacionalistas para... Claro. O sea, eso obviamente va a pasar. Pues claro, es la naturaleza de los virus que muten. No es como... Hasta el presidente ya dio positivo otra vez por COVID. Sí, güey. Pues así es la enfermedad, así es el virus. Seguramente llevar positivo en algún momento está ahí tú también. La neta. Hay que lavarnos las manos. Deberías de tener un... Debería tener muchas cosas. Si me da covicho, es por tu culpa, 100%. Porque tú aquí tienes una puerta giratoria de gente. No, no es giratoria. Ojalá tú no. Pero bueno, cerramos el podcast, terminamos, güey. Toda la gente que escuchó o vio este episodio de cosas. Gracias por caerle. Estoy me quedando de la vida. Agradecemos. Vamos a intentar grabar otro capítulo esta semana porque voy a estar fuera de la ciudad dos semanas. Y queremos dejar un colchoncito de episodios. Va, va. Este episodio lo grabamos el martes 11 de enero. Por si pasa algo bien loco y no hablamos de eso, lo grabamos el 11 de enero. Sí. Entonces, nada más para que quede claro porque de repente sucede algo bien cabrón. ¿Y por qué no hablaron de...? Sí, ojalá que grabemos otro. Si no, pues nos vemos en dos semanas. ¡Ey! A toda la gente que escuchó vio, les agradecemos. Gracias. Píquenle me gusta. Síganos en Spotify. Cinco estrellas. Cinco estrellas. En redes sociales, ahí estamos también. Me topé alguien en Mérida que llegó con las cinco estrellas y dijo, tú dijiste que ibas a regalar una cerveza y fue que va, siéntate. Y le compraste la cerveza. Ah, güey. Sí, me acuerdo que me comentaste. Sí, sí, si te topas a, si me topas por ahí o a Roberto de una vez, chinga su madre. Ya llega, no, no, no. Y llegas con las cinco estrellas, Roberto. No, 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 no. No, es más, ¿sabes qué? La siguiente persona llega con Jacobo y va, mira, una estrella, pendejo. A ver, ¿qué pasa? Le voy a pegar la cara. Mira, una estrella, puto, ¿qué vas a hacer, güey? No, por favor, cinco estrellas en Spotify. Cinco estrellas, por favor. Porque ahí estamos bien calificados. Píganme nada más cinco estrellas en Spotify y si me topas en la calle y me muestras las cinco estrellas, algo te voy a regalar. A ver. Sobres, que estén bien. Bye.